donde hay una r15 saliendo más duro que una que un DR650 y hola que tal amigos de parche motero cómo están bien o no bueno parceros hoy tenemos esta hermosa r15 v2 vamos a hablar un poco de su ficha técnica sus especificaciones ya saben cómo funciona les voy a decir qué opinó de la moto le vamos a sacar su 0 a 100 y listo entonces pues vamos con el vídeo muchachos vamos a ver su testeo bueno muchachos empezamos bueno muchachos y señoritas porque esta moto le gusta mucho mucho a las chicas y pues la verdad también se ven bien lindas en ella ya saben no olviden suscribirse darle like al vídeo si les gusta y le seguimos trayendo este tipo de contenido hoy estamos en esta r15 v2 del año 2018 fue la última en producción sea fue fue el último modelo que salió de la v2 porque pues como ya saben está la clave 3 y les voy a decir por qué prefiero esta y no la v3 que eso va a ser muy interesante decimos que esta moto tiene un motor de 150 centímetros cúbicos de 4 válvulas un solo árbol de levas nos entrega 16 caballos de fuerza a las 8 mil 500 revoluciones tenemos 14.5 newton metro de torque a las 6 a las 7 mil 500 es un motor bastante potente para la cilindrada su alimentación es electrónica es full inyección es refrigerada por agua esta moto tiene rayador muy muy buen motor es un motor muy confiable decimos que en la parte delantera contamos con frenos de disco de ciento de 270 milímetros con doble pistón de la marca nissing en la parte de atrás tenemos un disco de 120 milímetros de un solo pistón parte delantera tenemos suspensión de horquilla convencional y en la parte trasera tenemos suspensión tipo monoshock estéticamente la moto es muy bonita es digamos que la deportiva más pequeña bueno pues ahorita también está la r15 v3 de hecho también por ahí hay una que otra r15 v1 y está la gs xc la gs xr perdón 150 la suzuki la que le hace digamos que competencia directa como tal a la v3 la moto para la ciudad bien por el tipo de motor que maneja es un motor de un solo cilindro de 150 centímetros tiene un peso de 134 kilos ya con fluidos con aceite con tanque lleno el tanque tiene una capacidad de 3.7 galones digamos que es una autonomía suficiente y la moto al ser full inyección es bastante económica digamos que como ya les he dicho en anteriores vídeos yo hago un recorrido diario bastante largo y esta r15 me sorprendió su economía es bastante bastante económica con el tanque lleno esta moto está haciendo una aproximada de unos 300 kilómetros 200 y peguele kilómetros es bastante bastante económica la verdad no pensé que uno fuera un motor tan rápido tan veloz esto tiene una caja de seis velocidades entonces digamos que su velocidad final es bastante buena a pesar de que es un motor pequeño y es muy económica la verdad si me eso me sorprendió bastante la moto para ser deportiva no es de las más cómodas pero tampoco es tan incómoda para uno como piloto para el pasajero para el copiloto si es bastante bastante incómoda porque queda uno o sea el copiloto queda muy agachado y queda encima de uno entonces si es bastante complicado pero pues literal eso es lo que hace bonito esta moto ya que esto es una copia exacta por no decirlo de la r6 una r6 chiquita tiene doble farol adelante la punta de la cola es la cola es bien parada hacia atrás el carenaje inclusive esta moto estuve por ahí checando unas cositas que tenía en el motor y me tocó quitarle el carenaje y los los anclajes son muy parecidos a los de la r6 pero de la primera versión lo que es 2006 y 2007 tiene literal casi que los mismos tornillos los las mismas entradas tiene este doble remache aquí al lado estas tapas son exactamente iguales es todo lo mismo pero pues más pequeño bueno como les decía la moto en ciudad se comporta muy bien si uno transita solo en pista es genial solo que el manubrio el manillar está muy cerrado un truco que utilizan los pilotos de r15 para mejorar la posición de la moto es quitar estos dos tornillos y darle más apertura al manillar o sea quitan estos dos tornillos y suben esto un poquito esto nos va a dar o sea que vamos un poquito más hacia adelante es una posición más exigente pero va a ser mucho más fácil tirar la moto a costarse tocar rodillas ese tipo de cosas ahí les doy ese tipsito por este lado que encontramos luces altas luces bajas direccionales y pito y pues los por este lado encontramos el corta corriente y simplemente start no tiene el switch de luces porque esta moto prende directa y una vez apenas una enciende la moto las luces se prenden en el tablero que encontramos neutro neutro direccionales luces altas ese es el check-in de motor y esta es temperatura este nos arroja pues cuando hay varios errores se prende cuando presión de aceite cuando la batería no está cargando correctamente ese tipo de cositas se traza muy bien la altura del piso al asiento es de tan solo 80 centímetros entonces es una moto más bien bastante bajita también es bastante bajita la altura del piso al al carenado como tal es tan solo de 16 centímetros hay que tener bastante cuidado en especial con los reductores de velocidad con los famosos llamados policías acostados o cuando uno va por algún despavimentado ese tipo de cosas la moto tiende a pegar bastante y si uno está gordito pesadito algo o va con acompañante pues la moto baja un poco más hay que tener bastante cuidado con con eso pasar despacio porque si no le pega uno es bastante bajita es bastante pegada al piso esto que le da pues que en pista se trase muy bien en pista esta moto se comporta muy bien con ciertos arreglos de motor estamos todo la verdad que que sorprende en el instagram de parche motero porque si no nos siguen que nos sigan aquí les dejo las redes tengo un vídeo un clip sito donde hay una r15 saliendo más duro que una que un dr6 50 obviamente la r15 está súper engallada pero pues comparar un motor 650 centímetros son 150 centímetros cúbicos deja mucho que pensar sobre la moto la relación de peso potencia que tiene esta moto la verdad es muy buena muy muy buena digamos que los motores más confiables que tiene de yamaha ahora porque les digo que prefiero esta moto la r15 v2 en y no la r15 v3 sencillo por su precio esta moto ya no como saben no se consigue nueva toca de segunda esta moto que fue de las últimas modelos 2018 está en el mercado aproximadamente de segunda mano de 8 millones de 7 millones a 8 millones obviamente pues depende del estado de la moto papeles llantas como se encuentra la moto como tal porque me compraría esta y no la r15 v3 por eso mismo porque esta moto me entrega exactamente lo mismo que me entrega la r15 v3 en que cambia la r15 v3 diseño simplemente diseño si no han visto el vídeo que le hice a la probando la r15 v3 aquí también se los dejo para que vayan y le echen una miradita ahorita de pronto se mejoró en que que actualmente ya ahorita si están llegando r15 v3 con abs que fue algo que le critiqué demasiado en su momento a la v3 porque escogería la esta y no esa porque básicamente es mismo motor mismo chasis si cambian cosas pero lo que más cambia es el diseño el resto no me están entregando absolutamente nada más de una r15 v3 está alrededor de los 11 millones casi 12 millones de pesos con papeles y no estoy mal entonces me parece una suma bastante alta para para esa moto que en realidad no me entrega nada diferente a lo que me entrega esta si hacemos una comparativa no hay mayores diferencias aparte que estéticas de resto es la misma vaina y pues me parece un poquito un poquito no me parece súper costoso pues esa moto ahorita de pronto con el abs se hace un poquito más atractiva pero aún así sigue haciendo una moto bastante costosa sería lo lo único digamos que lo realmente relevante para para cambiar esta moto o para inclinarme más por la por la v3 que por ésta no fuimos la moto acelera muy bien ya eso fue rapidico para qué más un motor 100 en 150 centímetros entregó una aceleración muy buena no sé cuánto sacó pero la moto pica muy chévere en serio que yo diría que es de las mejores 150 que hay y pues bueno conclusiones finales me compraría o no me compraría yo esta moto sí uno por el precio el motor el diseño la confiabilidad del motor como tal que me entrega esta moto digamos que al ser una segunda versión porque como saben hay la v1 esta es la v2 la confiabilidad que me entrega este motor es muy buena este motor de yamaha es muy bueno muy muy bueno conozco requinces con más de 100 mil kilómetros perfectas sí tal vez la la comodidad no es no es la mejor como para un viaje o algo así pero pues es que esta moto no es para eso esta moto es una moto gomelita una moto bonita una moto para consentirla es una moto delicada en qué sentido en sus tapas en que una caída y pues al ser carenada pues puede sufrir bastante pero ahí viene el otro punto a favor de por qué me la compraría es una moto que sus repuestos son más bien bastante económicos o sea es un costo-beneficio tal vez sea más costoso que otras 150 vea ahí pasó una pero pero es que es un motor que le dura usted le mete unos discos de cloche a esta moto perfectamente si usted sabe arrancar digamos que los cuida bien tiene discos para rato no molesta este motor no molesta para nada no tiene problemas de válvulas no tiene problemas de recalentamiento ¿por qué no me compraría eso? porque esa moto no me ofrece nada más de lo que me ofrece esta esa es más bonita tal vez anda un poquito más sí pero cuánto se sube en precio esta moto pongale que bien bien mantenida con sus papeles al día se consiguen unos 7 millones 500 y esa moto de segunda no baja de 9 millones ¿y qué me está dando de más? nada estética de resto exactamente lo mismo entonces sí y sí me compraría la R15 V2 no tengo peros con esta moto aparte de la comodidad pero pues si usted se va a comprar una moto deportiva pues no pida comodidad cómprese otro tipo de moto y nada parceros como siempre suscríbanse al canal denle like al video compartanlo si les gusta este tipo de videos que estamos haciendo me lo dejan aquí abajo en los comentarios si les gusta este tipo de videos regálenme un like suscríbanse en serio es gratis suscríbanse nos ayudan un montón muchas gracias a Motoline por prestarnos otra vez otra moto todas las motos que están saliendo acá son de ellos aquí les dejo las redes para que los sigan nada parceros si tienen preguntas me la dejan aquí abajo en los comentarios algo que que se le puede hacer a esta moto que se lo hicimos a la R15 V3 si no han visto el video vayan y lo miren esta moto se puede bajar más si usted es bien bajito y quiere esta moto esta moto se puede bajar más de los 80 centímetros del sillín cambiándole las bieletas si quiere saber de que estoy hablando vayan y miren el video de la R15 V3 la R15 V3 es una moto mucho más alta para bajar el sillín tocó cambiarle las bieletas allá en el video les explico como y en los comentarios está el link de compra de donde pueden adquirir esas bieletas esta moto también las tiene y prácticamente es la misma vaina y es un proceso muy fácil de hacer si usted es una persona bien bajita y no alcanza muy bien al piso de pronto para las chicas les puede servir bastante y pues nada parceros hasta aquí el video de hoy espero les haya gustado ya saben no olviden suscribirse darle un like compartir y nos vemos en un próximo video chao pues chau 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 Chau